Juntines.com, planes para compartir Ideas para hacer en casa ¿A que no adivináis que vamos a hacer con esta fruta? Pues la vamos a convertir en un lugar increíble en mitad del mar Y solo tenemos plátano, kiwi y mandarina, no os lo perdáis ¡Suscríbete al canal! Y ya ha aparecido nuestra isla desierta Ahora las meriendas pueden ser ricas, sanas y divertidas